Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un comentario más de su servidor Gerardo de la Huerta. Esto que es opinión en serio para todos ustedes. Gracias por acompañarme y también gracias por su preferencia y apoyo. Y bueno amigos, hoy quiero hablarles siempre. ¿No tienen ustedes idea de cómo me alegra, me hace el día? ¿Cómo los políticos, sobre todo la alta cúpula política, de una u otra forma terminan ellos solitos? Terminan desmintiéndose a sí mismos. Así como lo hace el presidente López Obrador, nada más que él lo hace a cada rato. Tiene a cabo, ella tiene bien tomada, él y sus youtubers ya le tomaron muy bien la medida a los fanáticos, porque ya no importa que el mismo presidente se autodesmienta, presente en la mañanera datos que demuestran que él es el que miente y los fanáticos pues siguen igual de fanáticos y siguen aplaudiendo y todo eso que ya hemos hablado. Pero en esta ocasión le tocó a Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Presentó un video que precisamente en el medio de Loret de Mola Latinos presentó en su programa de hoy. Voy a retomar ese video para presentárselos aquí. Y bueno, pues esto es un video que presentó Samuel García para ir promocionando a su esposa como senadora y a él como presidente. Pero vean esto, vean esto. ¿Qué dice mi senadora? Mi senadora con el presidente Tore. Vámonos a México. Ay, ¿por qué? No le saque. No, sin límites, fierro, pariente. Vámonos. ¿Jalas? ¿Jalas? No, vámonos con Mariel. ¿A dónde? A la Federation. ¿Por qué? Pues sí, para arreglar el país, todo el show. Esa parte final es la que vale todo el video para demostrar en los hechos, en sus propias palabras, una de dos sopas. O lo hipócrita que es, o lo cobarde que es Samuel García. Fíjense en esa parte lo que dijo, que ella le está diciendo, pues se ve que su esposa, pues como que no quiere ir. Bueno, pues que te, que vámonos allá a la Ciudad de México, que vamos a la Federation y él le llega como que no. Y en esta parte final le dice, arreglar el país. Hace poquito acaba de estar el presidente López Obrador y lo que hizo fue colmarlo de elogios, de elogios mutuos, así como está haciendo López Obrador con Alfredo del Mazo, ¿no? Porque ahí no dijo nada Samuel García de que el país hay que arreglarlo. No hay más que dos sopas, con todo respeto. O es un cobarde, o es un hipócrita. Así de clarito. O sea, ellos solitos. El que está puesto para engañar solito, tarde que temprano, termina hasta desenmascarándose solo. Y eso es lo que pasó con Samuel García. Y aquí vale la pena preguntarse eso. Entonces, ¿por qué no le dijo al presidente ahora que lo tuvo que hay que arreglar el país? La pregunta ahí está. O por cobarde, o por hipócrita. Cualquiera de las dos. Pues allá, allá en un momento dado, si se quiere aventar el riesgo, el partido de Dante Delgado, el señor este que siempre ha sido Lambiscón de López Obrador, pues a ver si se avienta el cuete, ¿no? De lanzar, ya sea a un cobarde o a un hipócrita, de candidato. De candidato a su partido a la presidencia. Gracias, amigos, por haberme acompañado en este comentario. Estoy pendiente del próximo. No olviden suscribirse a mi canal YouTube. Darle clic a la campanita para que reciban la notificación de cada comentario nuevo de su servidor Gerardo de la Huerta. También no se les olvide, amigos, el dejar sus comentarios en los videos de repetición, compartir estos programas, en todos sus contactos. seguirme en mi cuenta de xarrobaelbote y todos los que deseen apoyarme para que siga esta opinión en serio, allí en la descripción de cada video encontrarán las opciones. Que Dios me los bendiga, amigos, pasen la chévere y nos vemos.